Cuando un proyecto tan necesario para la Bahía y para la ciudad de Cádiz, después de tanto tiempo le tenemos y nos adelantamos a la necesidad imperiosa que será dentro de unos años de disponer de esta infraestructura, pues realmente cuando se ha peleado tanto, pues inmediatamente se nota que se empieza a disfrutar, como pasó con el soterramiento, de esa nueva capacidad de estar mejor comunicado y de estar más integrado en la Bahía de Cádiz y en la provincia de Cádiz.